muy buenas mi gente un saludo desde cuba este es el bachetip número 2 en el que te voy a enseñar todos los pasos que tienes que hacer una vez que te compras un nuevo teléfono y quieres acceder a la red de datos móviles de cuba porque mil veces me han llamado eric no se me conecta el teléfono que hago y la pregunta clásica del siglo le agregaste el apn en auto hay no entonces lo primero que tienes que hacer cuando te compras un nuevo teléfono y quieres acceder a los datos móviles inicialmente vas a ir a ajustes en ajustes te diriges a las tarjetas sim y redes móviles en sim y redes móviles lo que tienes que hacer es acceder a la sim en cuestión ahí vas a dirigirte a nombres de puntos de acceso y vas a verificar que tienes un apn que se llama nauta en caso que no lo tengas le das al nuevo apn en el nombre de punto de acceso le vas a poner la palabra nauta que eso da igual le va a poner el chicho en cojo en ese aspecto que no pasa nada y en el apn le vas a poner la palabra nauta le vas a dar en aceptar le vas a dar en guardar y le vas a y después en la pantalla anterior le vas a marcar para que seleccione ese apn verás como inmediatamente tienes datos móviles ese es el paso número uno paso número dos por supuesto tener dinero en el teléfono paso número tres comprar un paquete de datos que lo puedes hacer con el asterisco 133 números siguen los pasos a continuación datos móviles planes para la 3g planes para la 4g con sus bonos o sus cosas y de esa manera tienes activada la el acceso a redes móviles dentro de tu teléfono una vez que te compras un nuevo dispositivo si nunca antes así si estás cambiando de teléfono no pasa nada pero si es un teléfono nuevo una link con una línea acabadita de sacar tienes que mandarle un sms al 22 66 con la palabra lte qué significa eso que le vas a decir a los servidores de terza hola aquí estoy por favor reconozcan me atiende la 4g y bueno recibirás un mensaje con la notificación de si tu teléfono lo soporta o no y posteriormente en cuestiones de minutos se activan los datos móviles y ya es si quieres comprar un dispositivo telefónico a muy buen precio con entrega a domicilio en toda la habana cubashop.com te dejo un enlace acá abajo chao chao este fue el bachetín número 2 y y y y y y y y ¡Gracias!